Hola amigos, primero que todo les doy la bienvenida a este su canal pro ser chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de la posible modernización que tendrían los queridos Northrop F-5EF Tigre III, que actualmente opera la Fuerza Aérea. Espero que les guste. Como mencionamos en el anterior video, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire, Don Hugo Rodríguez, mencionó en una entrevista realizada por el medio Pucara Defensa que no se descarta la posibilidad de modernizar nuevamente a los venerables F-5EF Tigre III, que actualmente tiene en servicio la Fuerza Aérea de Chile en el grupo de aviación número 12 dependiente de la 4ª Brigada Aérea, encuadrados en la base aérea de Chabunco, en la austral ciudad de Punta Arenas. Estas aeronaves ya tuvieron una amplia modernización entre fines de los años 80 y mediados de los años 90, quedando como los principales aviones de combate de nuestro país hasta la llegada de los F-16 CD Block 50. Sin dudas que para algunos puede parecer una mala idea modernizar a los F-5 por su evidente antigüedad cronológica. Sin embargo, hay que recordar que estas aeronaves volaron muy poco durante la década de los años 80, lo que ayuda a que aún cuenten con muchas horas de vuelo disponibles, sumando la extensa reforma estructural de las alas de las aeronaves realizadas por la compañía norteamericana Kellstrom Defense, lo que les permitirá volar por muchos años más. Ante esto, y la complicada situación financiera por la que pasa el país, es que se baraja la opción de modernizar a estos aviones de combate nuevamente para darle un horizonte de vida hasta bien entrada la década del 2030. La más reciente modernización de los F-5 a nivel mundial es la realizada por la Fuerza Aérea Tailandesa, conocida como F-5TH Super Tigris, donde actualizaron 14 aeronaves. Entre las mejoras que ellos hicieron, podemos mencionar la adopción del radar Elta ELM 2032, el casco Dutch IV, radios ARC-164G Quick II y un sistema Datalink local conocido como Link-T. También pueden portar las cápsulas de orientación electro-ópticas láser Rafael Lightning III y la cápsula de guerra electrónica Rafael SkyChill. En cuanto al armamento, incorpora los misiles de corto alcance Iris-T, además de los misiles israelíes Python V y el Derby. En cuanto a su cabina, fue totalmente renovada con dos pantallas multifunción, además de una pantalla frontal y un panel de control frontal, entre otras mejoras. Pero quizás lo más importante para nosotros de lo que hicieron los tailandeses en la extensión de vida útil estructural de estas aeronaves, pasando de las 7200 horas a 9600 horas. Si vemos bien, la modernización del F-5TH Super Tigris no es tan distinta a los sistemas que ya tienen incorporados nuestros F-5, por lo que de modernizarlos sería una modernización bastante austera, donde se mantendría el radar y los sistemas de guerra electrónica. Se le podrían incorporar el misil de mediano alcance Derby, para el cual el avión ya está cableado, y los sistemas Datalink Link-16, para que de esta manera pueda compartir datos con las demás plataformas de la Fuerza Aérea de Chile, como por ejemplo los F-16 y los Sentry. Obviamente, aquí lo más importante sería realizarles mejoras estructurales que le permitan seguir volando a estas aeronaves en forma segura, hasta que se pueda adquirir su reemplazo en la década siguiente. Lo bueno de esto es que naturalmente la modernización que podrían tener los F-5, debería ser bastante pequeña como mencionamos, por lo tanto no sería muy onerosa, lo que dejaría recursos libres para la modernización de los F-16, la que como hemos visto en otros videos, será mucho más extensa. Por otro lado, la operación del F-5 es bastante menos costosa que la de los F-16. Sin duda amigos, que es interesante esta opción de modernización, toda vez que el F-5 aún sigue operando en varias fuerzas aéreas en el mundo, y tiene por tanto aún horizonte de vida. Solo en América son utilizados por los escuadrones agresos de la Fuerza Aérea Estadounidense, la Fuerza Aérea de México, la Fuerza Aérea de Honduras y la Fuerza Aérea de Brasil. Además, obviamente, de la Fuerza Aérea de nuestro país, mientras que fuera del continente, se mantienen en servicio en más de 10 fuerzas aéreas en varios continentes. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la posible modernización de los F-5. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!